Hoy desperté Como lo hago siempre Suelto tu rostro y tu voz Amorando en este espacio mío Tus caricias y tu amor Solamente ya de Dios Lo que siento en mi interior Que eres lo que yo esperaba Soy autor Te amo y eso no cambiará Te amo hasta la eternidad Te amo y eso no cambiará jamás Jamás Te amo y eso no cambiará Te amo hasta la eternidad Te amo y eso no cambiará jamás 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 Y los astros de tu belleza descubrir Eres mía siempre tú Mi oración entre guanos y en sus manos mi amor Si es tuyo tomarlo sin condición Te amo y eso no cambiará Te amo hasta la eternidad Te amo y eso no cambiará jamás Jamás Te amo y eso no cambiará Te amo hasta la eternidad Te amo y eso no cambiará jamás Mi oración entre guanos y en sus manos mi amor Si es tuyo tomarlo sin condición Te amo y eso no cambiará Te amo hasta la eternidad Te amo y eso no cambiará jamás Jamás Te amo y eso no cambiará Te amo hasta la eternidad Te amo y eso no cambiará jamás 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 Te amo y eso no cambiará jamás ¿Qué puedo hoy entregarte para agradarte mi amor? Si tú quieres te ofrezco mi corazón a vos Ya no quiero perder el tiempo Quiero verte junto a mí Sentir tu presencia Que viene y me llena de ti No existen poemas para expresarte Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi canción no explica lo que yo siento por ti Te aseguro que es urgente Retenerte junto a mí Te ofrezco mis sueños, mis anhelos y mi amor Te digo Ven, que te necesito ahora Es urgente, te abre el corazón Ven, que te necesito ahora Tomo el aire para respirar Ven, que te necesito ahora No es fácil si tú no estás Ven, que te necesito ahora Es urgente, te abre el corazón ¿Qué puedo hoy entregarte para agradarte mi amor? Si tú quieres te ofrezco mi corazón a vos Es seguro que es urgente Retenerte junto a mí Te ofrezco mis sueños, mis anhelos y mi amor Te digo Ven, que te necesito ahora Es urgente, te abre el corazón Ven, que te necesito ahora Tomo el aire para respirar Ven, que te necesito ahora No es fácil si tú no estás Ven, que te necesito ahora Es urgente, te abre el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nena, no sabes cuánto te extraño Mil palabras no podrían decirte adiós Nena, los días sin ti pasan tan raros Dime dónde escondiste ya todo mi dolor Mi nena, no escuches si te digo algo Son sólo las heridas que dejaste en mi corazón Te digo no vuelvo, pero igual lo hago Aún sabiendo que tengo yo toda la razón Y es que cuando me ahogas en tus besos Aún enfermo ahí estaré No, no quieres entender por qué Cuando me enfrento a solas a tu cuerpo Sé que en vano resistiré Y me dejas así como así Sin decirme nada por todo lo que hiciste Que no vuelvas por favor Dulce nena, portate bien Dulce nena, entre mis sueños estarás fiel Dulce nena, bajo tu piel Dulce nena, aquí vamos otra vez De la disculpa no puedo olvidar lo que pasó Aunque tu recuerdo sangre en mi olvido Dulce nena, aquí vamos otra vez Y después no sabes lo que es andar Dulce nena, aquí vamos otra vez Si nunca te hubiese amado ¿Cómo estarías conmigo? Y cuando vuelves a mí Ya no sé lo que debo sentir No, no quieres entender por qué ¿Cómo estás, qué? Si no, no quieres saber por qué Cuando me encierras en tus deseos Y en tus besos la herida por ti Ven nena dime por qué eres tan gris Dime si vienes ahora para irte y irte Lejos sin mi Dulce nena, apórtate bien Dulce nena, entre mis sueños estarás bien Dulce nena, bajo tu piel Dulce nena, aquí vamos otra vez 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 ¿Será que tú nunca fuiste para mí? Al menos yo lo intenté Y sola se fue, así como así, llevándose sus malditas palabras Palabras de amor, que no fueron no, solo mentiras y nada más Y sola se fue, así como así, dejándome como con el verano Vivía muy bien, pues yo le creí, hasta que por fin yo descubrí su falso amor Y sola se fue, llevando sus estúpidas maletas Y sola se fue, llevando el calor que había en mi cama Llevando sueños y mis noches del sudor La historia llega a su final ¿Será que tú nunca fuiste para mí? Al menos yo lo intenté Y sola se fue, así como así, llevándose sus malditas palabras Palabras de amor, que no fueron no, solo mentiras y nada más Yo solo se fue, así como así, dejándome como con el verano Vivía muy bien, pues yo le creí, hasta que por fin yo descubrí su falso amor Y sola se fue, así como así, dejándome como con el verano Sola se fue, así como así Dejándome como tuya en verano Fingía muy bien, pues yo la creí Hasta que por fin yo descubrí su falso amor Al despertar me he visto de amanecer Agilizando el tiempo para volverte a ver Minutos, días van contra mi ansiedad Del tenerte otra vez y no dejar de escapar Cuando volveré, vuelvo a besar tus labios Pregunto al corazón Mientras el reloj dice el tiempo llego Olvida los días, olvida las horas Olvida todo lo que tú tienes que hacer Quizá en este instante es emocionante Al ver que nuestras almas embriagan de amor Olvida los días, olvida las horas Olvida todo lo que tú tienes que hacer Quizá en este instante es emocionante Al ver que nuestras almas embriagan de amor No, 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 no podemos resistir No, 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 no Los dos estamos locos de amor Hay tantas cosas que tenemos que compartir Te invito besos y tú me invitas dulces caricias Porque sé que obsequias tu corazón Sí, tú me obsequias tu corazón Los dos estamos locos pero locos de amor Dime a dónde vas Tres pares yiendras a tu lado La noche llega y agarre Dos a los dos nos vestimos de pasión Olvida los días, olvida las horas, olvida todo lo que tú tienes que hacer Quizá en este instante es emocionante, a ver que nuestras almas embriagas mi amor Olvida los días, olvida las horas, olvida todo lo que tú tienes que hacer Quizá en este instante es emocionante, a ver que nuestras almas embriagas mi amor No, 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 no podemos resistir No, 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 no Gracias por ver el video 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 No me digas que no Las gotas de lluvia caerán Formando un río que se va lentamente Y hacia el mar Buscando su lugar Buscando su lugar Con la soledad me guiará A un sendero que Solamente pueda existir Pasarlo sin lugar Pasarlo sin lugar Un grito Fuertemente se asomará Una mañana nueva Pronto saldrá Un nuevo sol Ya vendrá Despejando la oscuridad Confusión Confusión Existirá Cada uno tiene Su propio lugar Su lugar Toda la oscuridad Toda la oscuridad Toda la sangre se escuchan Hoy El llanto Y el dolor Buscando remedio Para que Se puedan hoy Curar Se puedan hoy Curar Un grito Un grito Fuertemente se asomará Que una mañana nueva Pronto saldrá Un nuevo sol Ya vendrá Despejando la oscuridad Confusión Existirá Cada uno Tiene Su lugar Un nuevo sol Ya vendrá Despejando la oscuridad Confusión Existirá Cada uno Tiene Su propio lugar El destino No se burlará Jamás Aunque el cielo Este gris El sol Da su calor 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 Un nuevo sol ya vendrá Un nuevo sol se aproximará Confusión existirá Cada uno tiene su propio lugar Su lugar Su lugar Su lugar Su lugar Es extraño porque aún te pienso Tus promesas siempre las recuerdo También todos tus huesos Cuando me dabas pues me amabas Cuanto quise saber del mañana Y saber que tu amor era mío Solo viví el presente Y no me importó lo siguiente ¿Dónde estarás mi corazón? Oh, 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 oh Que en el mar te espero yo ¿Dónde estás? Yo te busco en cada instante de mis ligas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde llevaste el sol? También mis fantasías ¿Dónde estás? Mi amor Oh, 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 oh ¿Dónde estás? No ves que no te puedo olvidar Mi amor Oh, 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 oh Es extraño porque aún te pienso, tus promesas siempre las recuerdo También todos tus besos, cuando me dabas pues me amabas Cuanto quise saber del mañana, y saber que tu amor era mío Solo viví el presente, y no me importo lo siguiente ¿Dónde estarás mi corazón? ¿Qué en el mar te espero yo? ¿Dónde estás? Yo te busco en cada instante De mis vigas ¿Dónde estás? Te llevaste el sol, también mis fantasías ¿Dónde estás? Mi amor ¿Dónde estás? No ves que no te puedo olvidar ¿Dónde estarás mi corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde la vela, 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 vuelve por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde la vela, vela, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh nena, vuelve por tu favor ¿Dónde estás? Oh nena, vuelve por tu favor ¿Dónde estás? Oh nena, vuelve por tu amor Si piensas que al dejarme tú Mi vida no será igual Déjame decirte que tú estás muy mal Si crees que voy a sufrir Al extrañar todo de ti Es un grave error lo que piensas así Imprescindible no eres para mí Porque un amor no lastima jamás No quiero verte más No quiero escuchar las canciones del recuerdo Nunca más No quiero un falso amor No quiero soñar más Una fantasía que no es realidad No quiero verte más No quiero escuchar las canciones del recuerdo No quiero nunca más No quiero un falso amor No quiero soñar más Una fantasía que no es realidad Una fantasía que no es realidad Una fantasía que no es realidad Por favor, déjame decirte que tú estás muy mal Si crees que te esperaré Hasta que tú quieras volver Es un grave error lo que piensas así Imprescindible no eres para mí Porque un amor no lastima jamás No quiero verte más No quiero verte más No quiero escuchar las canciones del recuerdo Nunca más No quiero un falso amor No quiero soñar más Una fantasía que no es realidad No quiero un falso amor No quiero soñar más Una fantasía de realidad Una fantasía de realidad Tú prefieres mueres para mí Porque un amor no lastima jamás No quiero verte más, no quiero escuchar Las canciones del recuerdo nunca más No quiero un falso amor, no quiero soñar más Una fantasía de realidad No quiero verte más, no quiero escuchar Las canciones del recuerdo nunca más No quiero un falso amor, no quiero soñar más Una fantasía de realidad Una fantasía de realidad No quiero un falso amor, no quiero así No quiero un falso amor, no quiero soñar más Dejamos de ir al colegio para realizar Nuestros sueños dorados Nos juntamos para ensayar Nos organizamos para empezar Como iba a ser ¿Qué puestos íbamos a tener? Nos convertimos a nuestros papás Nos peleamos con la abuela y mamá Nunca nos dieron jamás Las fuerzas para continuar Me compré mi primera, primera guitarra Pasaba por una tienda, la vi barata Vendí la bicicleta y dinero para viejas Junté todo el dinero y me fui a la tienda Y la compré para ensayar Con mi banda rojear No quise que esto terminase jamás No quise ir de nuevo estudiar Tal vez nunca conocimos ¿Qué es la fama? Pero conocí a una chica que es para mí Ahora estoy aquí en un salón sentado Escuchando al profesor, discutiendo el caso Me siento con ganas pero nadie me miente Quisiera transformar a toda esta gente Quisiera regresar con mi banda Roquear 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 Ahora que fue de todo que dejamos al cenicero La guitarra en el cuarto Los amigos envejeciendo El amor sincero, la locura y el entusiasmo Todo se fue sin dar Muy lejos allá Todo se fue sin dar Soñado Tocar las canciones que te gustaban tanto Creo que solo te conoces Si has caso Oh, 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 oh Y ya, 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 Gracias por ver el video.